Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada El malecón se escapa para La Habana Se regalan estrellas de mares diferentes Cuando van de paseo los continentes Ese amor paseando La Habana vieja Amor de lejanía Que así dos deja Los labios de quien besa Un beso vacío Que a fuerza de distancia Ya sabe a un vido Se me despierta Cádiz Tan habanera Tan habanera Sorprendiendo amores Que nos esperan Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada El malecón se escapa para La Habana Se regalan estrellas de mares diferentes Cuando van de paseo los continentes La Bahía de Cádiz Abraza inmenso Cuando cerro los brazos Me dejo adentro Y por eso se siente Y de qué manera Mi paso enamorado Por la Alameda Se despierta La Habana Tan gaditana Tan gaditana Que imagina el perfume De sus mañanas Cuando llega la bruma Y ya no se ve más nada El malecón se escapa Para La Habana Cuando llega la bruma Y ya no se ve más nada El malecón se escapa Para La Habana ¡Gracias!